¡Muy buenas a todos chicos y a todos de Radio Despo! ¡Más chévere! ¡Con Rays and Girls aquí a mi lado! ¡Muy buenas a todos chicos y chicas! No consigo el que grita Estamos en semifinales de la Copa América El Centenario 2016 Este Brasil y Colombia Semifinal Ya lo hemos dicho, pero bueno Aquí quiere decir, claro Bien, partidazo histórico Con el mundo público más falso que parece retro Vamos a ello, empieza el partido Comienza el partidazo de semifinal Vamos, vamos, mira cómo tocan los chavales Están ultra motivados Bien, bien Mira cómo se van, cómo se van los chicos Cómo se van los chicos Si es que con mierda la torre ¡Le mete! ¡O el palo! ¡Uy! ¡Le mete! ¡Le mete de nuevo! ¡Para dos pina! ¡Qué paradón! Tenía sus casas muy buenas ¡Y, hostia mía! ¿Cómo la recorta? ¡Es ahí al centro! ¡No, no hay confianza! ¡No, no hay confianza! ¡Va muy fuerte pero sin confianza! ¡Farcao! ¡Va, va, va, va! ¡Farcao! ¡Ja, ja! ¡Qué bien la movilidad! ¡Me encanta! Vamos, sí, cómo controlan ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven ahí aprovechando! ¡Se va al centro! ¡La raza va! ¡Uy! ¡La raza! ¡No ha podido! ¡Para niño! ¡Venme Luis! ¡Aquí, tío! ¡Ven ahí aprovechando el hueco! ¡Aprovechando el pase! ¡Ven ahí! ¡No la ha salido para Zapata! ¡Ven ahí! ¡Toca Colombia con el gol! ¡Cuadrado! ¡Pues tiene 10 puestos! ¡Ven ahí! ¡Está presionando Brasil! ¡No será que le jugar después de los cuartos de final tan sumidos que tuvo! ¡Ha entrado durante más de 300 horas! ¡Sí, te vas a quedar! ¡No te la digo! ¡Ven ahí! ¡Ven ahí! ¡Le siguen presionando! ¡Y con un no controlado calor lo suficiente! ¡Murillo! ¡Aquí! ¡Qué buen pase! ¡No le sabe bien! ¡Opta por un pase! ¡Rápido que lo consigue! ¡Se va! ¡Cómo controla! ¡Aprovecha! ¡La pierde! ¡No le ha salido! ¿Cómo pongo voz de Canal Plus, tío? ¿Cómo pongo voz de comentarista del Canal Plus? ¿Por qué? Sí, sí, lo he pensado algo así. Digo, este así comentarista me resulta familiar. Sí, sí, cuál es lo que el mandoado, tío. Sí, sí, lo he pensado que yo meto en un lío, pero me saco de nuevo. ¿Cuánto cae yo? ¿Ven ahí? ¿Ven a aprovechar? ¿No sigue el balón? ¡No, no! ¡No van a desviar los alzones! ¡Sí, sí! ¡No van a desviar los alzones! ¡Está mal, está mal! ¡Está mal, está mal! ¡Está mal, está bien! ¡Está bien! ¡Vaca! ¡Tú caro le digo Vaca! ¡Vaca! ¡Ana, tío! ¡No sé! ¡Ah! ¡Vaca! ¡Sí! ¡Vaca! 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 ¡Oh! ¡Hull! Mira aquí. ¡Tito de hull! Ya me lanzó donde marca el bull ¡Vale, mía! ¡Que vuelvo! ¡Que vuelvo! ¡¿Dónde que basta? ¡Todas las cosas! ¡Madre mía! Eso sí que fue un buen desembarque de Brasil ¡Oh, te he pagado! ¿Qué bueno, tío? Aquí está filipoés y con tiempo libre La remediación Tienes ganas Tienes ganas Te están deseando ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? Le pongo un piso a tu nombre Me regale uno Colombia juega Con el contra de Akeabra Brasil 1 Colombia 0 Ojo Romel Falcao Ojo que se va Vamos Cuidado Alves Diego Alves Diego Alves con las manos El primer gol El primer gol El primer gol El primer gol El gol de Colombia Golaz con Romel Falcao Primero gol de Colombia Que empata el partido ¿Por qué ha salido hasta ahí? De los buenos clubes Vaya cagada Mira, mira, mira Se iba ahí a arrematar la jugada ¿O qué? ¿Dónde vas? ¿Tú lo has dado el triángulo? No Si se ha ido a arrematar el pavo Este está despedido No vuelve a colocar Ala, tío Sería más bueno Esas cagadas no se perdonan Tiene que haber puesto al otro Es más malo pero no me la liente Ya Vamos, William William Se va, aprovecha la ocasión ¡Qué buena! ¡Mete al centro! ¡No me dejo a pasar! Mira, tú un 33 Sí De la primera parte Enfantes a otro Ha sido emocionante Emocionante y sufrido, tío Sí Guarín Guarín Aria Cargonero Ojo que controla Costa de nuevo ¡Qué buen pase! ¡Uuuu! ¡Una promesa! ¡Costa de nuevo! ¡No! Presiona el golón La banda saque de puerta Sí Tío, que está pumper Atarco full Pensaba para el cañón 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 ¿Qué está deseando decir su sueño? Mi sueño, tío ¡Uy! ¡Que se va! ¡Que se va! ¡Aquí pase! ¡Uuuu! Tío ¡Qué le ha pasado otro, tío! ¡Joder! Llama si no dio otra vez A ver, venga Haz un buen pase A ver si llega Venga, si llega Carlos, tío ¿Qué voles? No Bien, nada X A lo largo de la fase Ahí Lleva atrás, le va a tener que chuprajo, eh ¡Al centro! ¡Venga, tío! ¡Felipe Luis! ¡Está bien, está bien! ¿Dónde vas? A ver, yo miré aquí, ¿no? ¿Estás flipado ahí? Sí, demasiado Mi sueño, tío Marca el culo A ver si llega A ver si llega, tío Vamos a dejar la función Ya, tío Una relación, madre Qué rico Vamos a ver, aprovecha ¡Qué buen pase! ¡Qué calidad! ¡Vamos, William! ¡Vamos, William! ¡Aprovecha! ¡Vamos, William! ¡Aprovecha! ¡Pes al centro! ¡Pes al centro! ¡Pes al centro! ¡Val de Pulp! ¡Sí! ¡Pes al tanto! ¡Gol de Pulp! ¡ißt, tengo la frase ensayada y todo! ¡Vulp! ¡Wow! ¡Ven! ¡Ven, llévatelas! ¡Llévatelas! ¡Mirad! ¡No! ¡Fulp! ¡Ki sol! ¡Que ocasión de Brasil! ¡Qué ocasión de... ¿Y si quién era? ...Número 6 despedido cuidado, cuidado, mucho cuidado no, no quiero que la líen ahora Bájame Rodríguez, antes de no se prepara al centro puede centrar a Maga, se la deja jugar in y nosotros despejamos, salió jugada y nos deja con el 1-1 en la primera mitad no, tío, porque ves el comentarista que ahora es el que llevo dentro tanto tiempo escuchando los partidos suyos en el Pro ya se me ha pegado la manera de hablar bueno, vamos a seguir con esta segunda parte ¡comienza la segunda meta! saca el centro Colombia y va, saco para el pase, al toque como controlan se va Neymar Neymar, tiene un apareciendo el partido, a ver si hace algo Neymar controla, mete el centro de prisa nada, tío, te vas no, cogerlo para acá, no sale una jugada rompe las emociones marca, bull no ha llegado el final no ha llegado la masa que buen corte uy, qué batelativo para aquí, a ti a ti, a ti voy al centro Felipe Ruiz nooo, ¡piño gol! ¡Gooooll! ¡Ao aooooll... ¡ム toc! música celestial para mis oidos ¡Goooooll! ¡Goooooll de huuuull! De su vida no, osea, del partido El partido El primer gol Mira que vio en su palmarés Este partido Mira, 2-1 ya, eh Y un pepado no Me agrojona porque digo, ya verás que sale fuera Hay que continuar Resultado del match racer 2-1 Favos de Brasil Buena hora Y vamos a ver focao Vamos a ver focao Se va, nada Farta en medio décimo, eh Es respeto Llévate el balón, llévate el balón Con pelota Mira, mira, ahí controla Controla Uuuuuuuu Buena Es por el niño No, 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 queda mal No, 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 no No, 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 no No, 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 no Uy, que pase, me engañado Pensé que iba a ir a los lentos Uhhh 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 Que falta, eh, falta Falta Una más tío No 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 Estaba 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 Vaya Estaba Mía Mía Guadalos No Cuatro Nada, cubre muy bien Después Recuerda Cambio de Fuego Pasa aquí Arriba, arriba, arriba ¡No! Funciona, tres contra uno y no puede ¡Toma! ¡Bien, vamos! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Pira! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Aquí está los buenos! ¡Estamos ya! ¡Alegría! ¿Qué contaste tú? Yo empezaré ahí Ahora me fuimos, me están teniendo el policía Pero que ahí sí no me he dicho nada ¿Quién espera la salida? No, porque está todo esto protegido Ah, claro, claro, ¿por qué? ¿Dónde llega tu casa? ¿Dónde llega tu casa? ¿Yo qué? ¿Yo le informo a mierda? Es decir, tú estás en casa Bueno, es la cabina de comentaristas Eso, eso Tiene que ser en tu casa, vaya ¿Y tú? ¿No tienes que importar? No estamos en el estadio, es decir Pero hay que meter la imaginación ¿Qué tendría que venir? ¡Qué buen pase! ¡Qué buen pase! ¡Toma control a Luis Gustavo! Nada Cuidado ¡Rolón al foca! ¡No has podido con el balón! ¿Aquí? ¿Aquí, tío? ¡Llévate el balón, tío! ¡Filipe Luis! ¡Hospira! Bueno, tiras hoy o mañana ¡Ojo, entrada! Voy a salir No, cuidado, aquí no la cague Lo dices porque me falta demasiado ¡Hospira lo que quieras! ¡Gurrillo! ¡Huuu! ¡No lleva! ¡Vaya, vaya! ¡Han un bestia, Hull! ¡Apulenta! ¡Ese control está puerto! ¿Ven aquí? ¡Minutos el 23! ¡Están partidos! ¡Están cogera por otra cosa! ¡Están por la mínima! ¡Y está arriba por la máxima! ¡Ja, ja! ¡Máxima, tío! ¡Máxima! 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 ¡Cómo se va! ¡Oh, Dios! ¡Tira, Hull! ¡He hecho que tira, Hull! ¡He hecho que tira, Hull! ¡Joder! ¡Qué regrace! ¡Cómo se va la masa! ¡No puede nadie con él! ¡Máxima! ¡Bua! ¡Me sacaba! ¡Ah! ¡Apiz! ¡Apiz! ¡Sí! ¡Sí! Que lo han dicho como si estuviese en el funeral ¡Ja, ja, ja! ¡Joder! ¡Centro de Hull! ¡Nada! ¡Carrada de Hull! ¡Hala, tío! ¡Quería hacer un buen juego! ¡No! ¡Ojo al contra el daquero! ¡Minuta 78! ¡Rama Fall, caos con el dolor! ¡Ojo! 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 ¡Que la tiene para acá! ¡Carlo para acá! ¡Se puede ir solo! ¡Abre el War-in! ¡War-in puede centrar! ¡Y nada! ¡Pelo mal! ¡Gaña! 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 ¡Déjame comentar un poco! ¡Déjame! ¡Deja que manda! ¡Y otra tip! ¡No me presiones, joder! ¡Pues he sido tú mismo! ¡Mierda! ¡Deste! ¡No me presiones, joder! ¡Joder! ¡Cuidado, eh! ¡Hala! ¡¿De vas? ¡Sac de tiempo que despejes! ¡Pero es el portero otra vez! ¡Este portero es imbécil! ¡Me puso a arrepentir! ¡Ja, ja! ¿Qué hacen? ¡No la liéis ahora! ¡Tenid la costumbre de liaros cuando están juntas con la... ¡Aquí, aquí, aquí! ¡No puedo pillarla, tío! ¡Estoy presionando! ¡Estoy presionando demasiado! ¡Cinco minutos para finalizar el watch! ¡Se va Vaca! ¡Se va Vaca al balón! ¡Se va! ¡Se va! ¡Atención! ¡Presiona que están fiestas! ¡Sigue el Vaca! ¡Se va para Carbonero! ¡Puede tirar! ¡Qué meazo despeje! ¡No! ¡Qué mierda despeje! ¡Bien, Deste! ¡Imperial! ¡Imperial, madre mía! ¡Así que como la Catania, todos! ¡Y ojo que el pase! ¡Neymar está en las últimas! ¡Se acerca Zal a la portería! ¡Mete el fondo! ¡Oh, qué buena Deste! ¡No llega, no llega, tío! ¡Un poco! ¡Dos minutos de descuento! ¡Mete al centro! ¡Que voy con Hulk! ¡HUL! ¡Hala! ¡He salido! ¡Queda un minuto para que termine el partido! ¡Y estamos presionando el balón! ¡Luchándola ahí! ¡¿Cómo podemos?! ¡Aaah! ¡En toda la línea! ¡Saca a Spina! ¡Ya te la pasa a correr! ¡Y final! ¡Final! ¡Nos vamos a final! ¡Bien! ¡Cárate a joder! ¡Bien! ¡No sabe! ¡Pues ve mierda aquí! ¡Qué rabioso! ¡Toma tu hilo! ¡Joder! 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 ¡No, pues! ¡Esto es un corte de gracia! ¡Tía, qué pasa que tío! ¡Pues ve mierda que tío! ¡No sabe cuando queda la otra! ¡Mejor jugador de gol! ¡Uuuuuh! ¡Qué merece! ¡Bien! ¡Ahora toca repasar los resultados de la jornada! ¡Y mirad quién nos ha tocado! ¡Qué pesada gente! ¡Qué pesada gente ganar el club tío! ¡Oh! ¡Brasil-Argentina! ¡Partidazo! ¡En la final! ¡Resultados! ¡Brasil 2! ¡Colombia 1! ¡México 1! ¡Ya lo ve! ¡Aquí no me falta! ¡Ya! ¡Ya, pero no da igual! ¡Yo lo comento! ¡Y si hay algún sordo! ¡También es verdad! ¡Bueno! ¡Ya vas a hacerlo la bola! ¡No sordo no! ¡Ciego mierda! ¡Eso! Bueno, pues nada. ¡Nos despedimos! ¡Espero que os haya gustado! ¡Y nos vemos en el próximo! ¡No, no! Bueno, sí, déjalo así. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Nada, nada, nada! ¡Quiero... ¡Cuéntame la deje en la intriga, tío! ¡Pero si ya se ve que claramente es Argentina! ¡Vale, más mierda! ¡Mierda, que son gilipollas! ¡Digo, mejor hay tercer puesto! ¿A quién es tercer puesto? ¡Para que sigáis con la incógnita, me decía! ¡Ah! ¡Nada! ¡Para que se viese o no! ¡Pues nada! ¡Si hay tercer puesto, se disputarán! ¡No creo que haya! ¡No se formaremos! ¡Se disputarán Colombia y México! ¡Sí! ¡Y ya diremos el resultado! ¡Nos despedimos aquí! ¡Muy buenas!